El, es una, es un mes especial, son días especiales en la mesa donde nos estamos platicando. Pues hay un nazareno y traje una colección para los que le gusta cargar, pues esta es una buena cantidad de turnos. Estos turnos pues son de dolorosas, hay cristos yacentes, nazarenos de la antigua, de la ciudad de Guatemala, apenas tengo dos del municipio. Y lo curioso que es una colección de una de mis hijas que ella carga en la ciudad y siempre tiene el buen recaudo de guardármelas. Y me dice, mira, aquí te traje estas, he aprendido a conocer cada una de estas, que es una belleza. Estas son de colección, es una gran cantidad, porque para cargar obviamente pues se necesita en la ciudad o en la antigua o acá un turno. Pero obviamente los turnos son, representan una cierta inversión. Hay que hacer cola, hay que hacer tiempo para ir a tener cada una de estas y... Ver la estatura. Y ver la estatura también, porque por ejemplo cuando sale una procesión, en los turnos número uno, usualmente son los altos. Y cuando va cambiando ya la cantidad de turnos, o un turno es equivalente a una cuadra, van disminuyendo de tamaño. Entonces el... Y ya en Guatemala pues todos los que han cargado ya saben exactamente, porque en la parte de atrás indica, por ejemplo aquí dice, turno 112, brazo 89. Entonces ya saben dónde colocarse, cómo colocarse y bajo qué ubicación. En cambio en San Martín, por ejemplo, lo que vemos es de que todos los que cargan, es la emoción por cargar, porque dicen, no hay cargadores. Entonces quienes quieren cargar en esta esquina, todos los que puedan. Y ahí es donde se van agolpando. Y hay personas que cargan dos, tres, cuatro veces. Pero en, por ejemplo, en la ciudad, está todo bien organizado. Donde hay un listado, ahora es por computadora. Ya se pueden comprar turnos en línea también, que todos ya conocen más o menos su ubicación. Y lo interesante es que esto va quedando como un recuerdo. Y hay algunas que son muy antiguas de estas que tenemos por acá. Y esto pues es muy importante a los jóvenes que cargan aquí en la población, pues que guarden también todos los turnos que en algún momento, pues sus descendientes van a sentirse orgullosos de que el papá o la mamá, pues en cierto momento cargó. Y que esto es parte de la historia. De lo que me comentaba Goyo es, ¿por qué se le celebra o desde cuándo celebramos la cuaresma? Pues relativo a lo que uno lee, la cuaresma y Semana Santa. Esto viene desde el siglo XVI. Estamos hablando de lo que es el proceso colonizador. Aparte de introducirnos en el idioma, pues nos introdujeron la religión. Entonces esto viene como un proceso de evangelización. Y parte de todo este ritual es dar a entender a las personas el mensaje evangelizador, que era la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero lo curioso es que, por ejemplo, uno ve en otros lugares quienes llevan la batuta en todo esto, pues obviamente es la antigua Guatemala, con unos cortejos procesionales increíbles. Y no se queda atrás la ciudad de Guatemala, pues es imponente lo que uno logra ver. Quetzaltenango, pero dice que hasta el pueblo más pequeño. En alguna oportunidad tuve la suerte de ver un viacrucis ahí en Xiguillú. Y era algo muy festivo, porque adornaban las de cuadra en cuadra, pues había una estación, un viacrucis. Había incienso, adornos, con los elementos florales que hay ahí. Y entonces se nota, pues también el fervor, no solo en las ciudades, en las grandes ciudades, en las poblaciones, sino que también en las aldeas, que también ellos se organizan y tienen su propio viacrucis. Relativo a esto, pues dice que uno nota que cuando entra ya propiamente la primavera, el campo es notorio, el color en lugares donde uno puede ver el lila de las jacarandas en muchos lugares. Yo recuerdo una jacaranda muy hermosa atrás de la iglesia. Lamentablemente, pues la botaron porque era enorme. Hay otra que está ahora floreando, pero estas con el viento, pues hacen sus propias alfombras. Y eso es lo que creo que a algunos no les gusta, porque hay que estar barriendo las calles o los patios. Y luego, aparte de eso, pues uno logra ver el rosa, los matilihuates, que quienes han ido a la ciudad, o a las calles principales de la antigua, sobre todo en la calle Santa Lucía, hay unos matilihuates bellísimos, son de color rosa. Y también en el área de, por ejemplo, uno logra ver esto en la ruta, que uno puede ver algunas que están floreando. Pero lo más hermoso de todo es ver cómo brotan en algún momento, pues, todas estas plantas, en su temporada, es como dándole la bienvenida a la primavera. Y aparte de todas estas, las paredes de algunas viviendas en Guatemala, y sobre todo en las áreas que están bien jardinizadas, uno puede ver cómo brotan esos colores, los lilas, los rosas. Y las pitallas también. Sí, todas las pitallas. Entonces, ya ha pasado la época, por ejemplo, cuando en áreas así como Chvatalún, uno ve toda la... Hay una flor que se consume, esta flor que la hacen en chuchitos también, todo eso ha pasado ya un cambio muy importante. Entonces, esta es como una bienvenida a la primavera. Y luego, pues, en una zona donde ahora vivo, algo curioso pasó en estos días, que empecé a escuchar el sonido del puerco ruín, que uno oye a la hontananza, ¿qué hace? Y es algo que ya no se escucha aquí en San Martín Gilotepec. Este es un ave muy esquiva. Es como un pajarito, parece, ¿verdad? Como un pollo, pero que tiene patas así muy chiquitas, o es extraña el ave. Y este pajarito, pues, cuenta, ¿verdad?, de que en algún momento, cuando ve el cuerpo flagelado de Cristo, se burla, entonces, de castigo, pues, le dice... El pájaro dijo, tienes un cuerpo muy ruin. Entonces, haciendo sorna de cómo lo miró flagelado, entonces, de castigo, pues, le dijeron, entonces, vas a ser el cuerpo ruin. Entonces, es un cuerpo ruin. Es un pájaro que parece una mezcla de pato con palomita o con un tordito. Entonces, es algo curioso que ya no se escucha. Pero que de día duerme y de noche. Sí, eso es muy categórico. Luego de eso, pues, algo muy notorio es que, por ejemplo, ya en San Martín Gilotepec, cuando uno avanza hacia la plaza, los días viernes, porque empiezan los viernes de cuaresma. En total, hay cinco fechas muy importantes. Que, como les decía, la batuta, por ejemplo, la lleva la ciudad o la antigua Guatemala. Que, por ejemplo, el primer domingo de cuaresma en Antigua, ya está Santa Inés del Monte Pulsiano, está luego Santa Catalina Bobadía, la procesión de... Ahorita creo que viene la de Jocotenango. Después viene la de Santa Ana y la que es fastuosa e impresionante, es la de San Bartolomé Becerra, el Jesús del que va casi hincadito. Y en Guatemala, pues, abre la Semana Santa después del... O la cuaresma abre con la procesión del silencio del Señor de San José. Después viene la procesión de Jesús del Consuelo, el Señor de la Justicia. Hay procesiones de las dolorosas y es una cantidad de procesiones que realmente el que ya conoce, pues, ya sabe dónde y se organiza cómo cargar. Ahora en San Martín, Gilotepeque, pues, llama la atención que los días viernes uno va caminando por la... por la plaza. Y casualmente me encontré con Quique y me dijo, ya fue a ver a los tamboreros. ¿Y cuáles tamboreros? No me recordaba que es parte de la tradición, que eso se ve en las afueras de las iglesias, en muchos lugares en Guatemala, que está el tamborón. Está Pum, Pum, y luego, pues, está el Sijolaj, o la Chirimía, que lo acompaña. Y estos pitos de caña, me contaba el señor, son dos personas, es don José Ramón Calán y don José Estrada, o a veces lo acompaña don Juan Estrada. Ellos son oriundos aquí de Pachay y de Zacalá en Las Lomas, que es cuna de grandes músicos. Me contaban que a ellos los invitan, a veces lo hacen como una devoción, o a veces también les reciben algún emolumento. Y ellos dicen que ese sonido que va desde, creo que desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, ahí se mantienen sentados en el ancho. A veces los convidan a tomar algún refrigerio, porque eso cansa estar ahí. Ellos me contaban que el sonido del tambor es como los sonidos del corazón, el pum, 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 y luego o los sonidos de la madre tierra. Y el sonido del psijolaj, que es muy lastimero, es como el llanto de los abuelos. Y habla, obviamente, pues uno entiende que eso del llanto de los abuelos, pues habla de todo lo que han vivido los guatemaltecos, desde el tiempo de la colonia. La conquista, la colonización, la evangelización, y tanto problema que sucede, que en algún momento, pues esto tiene una repercusión. Entonces esto es bien importante, porque esos son sonidos extramuros, le dicen, porque usualmente esto no lo ve uno dentro de la iglesia. Y cuando hay una procesión, usualmente ellos van hasta adelante. Nunca van a, nunca van a, digamos, en el medio, atrás de la procesión, siempre van anunciando ya la procesión. Y en algún momento, pues ellos, me recuerdo de Santos Azcochol, también otro señor que ya falleció. Él era también muy partícipe. Él usualmente lo miraba a uno en las gradas del Calvario, ahí con uno de sus nietos, que lo acompañaba. Y ahora, pues ahí también, ahí en Chesú, que he visto un par de veces, que ahí también hay un par de niños que están ahí tocando. En algunos lados, por ejemplo, en la antigua, o en las procesiones como de allá de Guatemala, la recolección es un sonido, pero increíble. Está bien ejecutado. Y donde uno nota, no hay ningún altibajo, pero obviamente la maestría de estos maestros. Y ellos, pues, hablan de que en esta región de Panchay, pues es cuna de grandes músicos. Y todo esto se debe a que en los años 60 había un profesor de música, don Faustino Vivar Ventura, que él era maestro de música. Él todavía, pues, se le podía ver aquí en los tiempos del terremoto. Pues él formó una cuna de grandes músicos y era una banda que había. Y estos ellos son los que amenizaban eventos y alguna cosa. Pues de esta tradición, pues, ellos quedan como un recuerdo. Luego uno nota que los bienes aquí de Cuaresma es una procesión que antes salía después del mediodía, pero era muy poco concurrida. Entonces creo que ahora hay un pequeño cambio porque la iglesia ahora, creo que después de la misa de las 6 o 7, es donde parte la procesión. Y ahora creo que cubren los barrios. Es un, por cada viernes, creo que es un barrio de... Y en cada procesión o vía crucis, uno nota, pues, que las personas se esmeran en sus altares, ¿verdad? Que colocan un altarcito con una mesa, le cobran un telón de fondo, ponen el paso del vía crucis, hay incienso, hay pino, y entonces hacen un pequeño rezado. Usualmente no... He visto que ya no iban músicos, sino que solo es la procesión y los rezos. Y luego de esto, pues, también San Martín Quirotepeque, pues, al igual que otros lugares, es muy importante que ya... tiene mucha preponderancia las celebraciones estas. Y también es notorio, ¿verdad? Que en el mercado, pues, uno nota la gran cantidad de frutas que rebosan, pues, la época del... Vestado. Y luego también, y es algo que uno va notando poco a poco, conforme se va acercando la fecha de Semana Santa, empieza la venta de miel. Ya llegan, a veces, no sé si era miel pura, o a veces está un poco... Mezclada. Es una cosa que a veces se cristaliza un poco, pero también es muy importante que uno ve que vienen los señores de Comalapa y traen sus sacos grandes canastos cubiertos con un... Es una manta de color azul, de cuadritos, y ellos venden el pan de maestate. Y ese pan de maestate, pues, es riquísimo. A algunos no les gusta por lo desabrido, pero yo creo que ese es el punto, porque se supone que estos 40 días están rememorando todo lo que vivió Cristo en el desierto, su ayuno y penitencia, antes de llegar a lo que ya corresponde, a la pasión. Entonces, esto se supone de que se debe... es ayuno y penitencia, y que se evitan las carnes. Entonces, ya es donde aparece ya el pescado, y los curtidos y otras comidas que son muy deliciosas. Las comidas que son muy deliciosas. Entonces, hablábamos de eso, ¿verdad? Que otra de las cosas que, por ejemplo, San Martín ya va... Ya, por ejemplo, ya no nota uno anteriormente, o notaba uno anteriormente, es que los niños en el atrio de la iglesia, ¿se acuerda? Que jugaban los tipaches. Y los niños, pues, eran muy hábiles para jugar el tipache, que usaban unas tortillas así de cera, y que con los dedos les hacían las... Con las uñas les hacían su caminito, y era para que tuviera adherencia. Pero los niños sabían muy bien que la mejor cera es la cera cancha, porque le daban el toque al tipache, le daba vuelta, entonces con eso ganaban el tipache. Pero el gran problema es que a veces acumulaban tanta cera, que era un... Le decían un molote de cera, ¿verdad? Y se lo metían en la bolsa, eso se pegaba en el pantalón, y luego las mamás, pues, era un... Se costaba trabajo. Se costaba mucho trabajo lavar la ropa, y era un castigo, ¿verdad? Porque le daban a uno unos cantos nalgados, ¿verdad? Porque eso era costoso. Pero como uno de niño, pues, eso no dimensionaba. Entonces, eso es lo que uno notaba. Aparte de eso, también en algunos patios o algunas calles que eran muy importantes, ¿se acuerda de la taba, verdad? Y me preguntaba alguien qué es la taba, ¿verdad? Y la taba, pues, es la rótula de la vaca, que la secaban, la limpiaban, y de un lado tenía una hondura, y de un lado va pintada, y de otro va listo. Entonces, al momento de tirar, con un lado se gana, y con un lado se pierde. Y... Pero cuando hacía paradía, creo que... Se levantó. ...doblaba la puesta. Entonces, había en San Martínicos que eran muy buenos para jugar taba, que realmente daba miedo jugar con ellos porque ahí perdía la... La... Ahí perdía la mayoría. Entonces, eh... También, doctor, no sé si se acuerda también del juego de la cuarta, donde se busca un poste y con una moneda, así se logra. Los que tienen grande la mano, les abarcaba más a ganar. Los que tenían la mano pequeño, pues, les costaba ganar el juego de cuarta. Sí, es... Dice que estos juegos, pues, también tienen que ver mucho los juegos de azar, porque tienen que ver mucho con la suerte de los ropajes de Cristo cuando él está crucificado. Los romanos abajo, pues, para ellos era tan común ver a un... A un crucificado que... Como ven la ropa, pues, ¿a quién le queda? Entonces, se empiezan a jugar dados. Entonces, creo que esa es parte de la... De los recuerdos. Y esas son de las cosas que no se ven en otros puntos del país. Entonces, el... Estábamos hablando de que la celebración viene, pues, con estas procesiones que son de gran magnitud. Y acá, pues, entonces tenemos las procesiones de los bienes de cuaresma, que son... En total, creo que van cinco. Ya luego, para entrar al... Lo que es el viernes de Dolores, el sábado de Dolores, y entra ya propiamente lo que es el domingo. Domingo Ramos. Domingo Ramos, y entra. Pero algo muy importante, Goyo, que todo empieza después del carnaval. El carnaval, creo que ya no se celebra con tanta... Dice que a principios de siglo eran... Era muy festivo. Y luego de eso, pues, viene el día de la imposición de la cruz. Ahora, pues, uno ve en las calles y ahora todos vienen ahí muy... Compenetrados con el haber ido a misa y vienen con la crucita en la frente. Y donde les imponen la cruz y les dicen Polvo eres y en polvo te convertirás. Hablando, ¿ah? De la transición que uno tiene en la tierra. Y creo que es un acto muy importante donde la ceniza es producto de los ramos del año anterior. Que es de la palma real o monaca. Que esta se da en la boca costa y en la costa sur del país. Entonces, estas las queman y la ceniza esa es la que van imponiendo a la frente de los... Pero me imagino que tienen que quemar algo bastante porque ya cuando se radia si no se da una hoja reducida es lo mínimo. Sí. Que es caro de sacerdismo. Sí, lo curioso es de que esta misma palma creo que es donde sacan el corozo. Que es algún aporte muy importante. Estaba leyendo un libro muy interesante y estaba escuchando una conferencia de un gran amigo que falleció, el licenciado Aroldo Rodas donde él era uno de los maestros respecto a lo que es todo lo que tiene que ver con cuaresma y Semana Santa. Él menciona que después del proceso este de ya ya propiamente celebración de la cuaresma como es ya es algo que se impone y todo este proceso evangelizador es porque una procesión es como un drama o un teatro sacro que para que el fiel o el oyente o la persona que va a ser evangelizada pues le tienen que entrar todo esto a través de los ojos entonces miraba todo esto el suplicio el sufrimiento de Jesús y esto vio acompañado también de los olores vio acompañado de la música y por eso muy importante que las procesiones llevan su llevan su banda o su grupo el que va tocando porque dice que están glorificando la muerte pero algo de lo que el licenciado comentaba es que por ejemplo las alfombras que eso es lo que uno nota ya en las procesiones pero propiamente para la semana santa que anteriormente en Canarias se hacían alfombras pero eran de tierra o de arena pintada que eso se celebraba mucho en España pero cuando ya llegan a América entonces hay una gran fusión importante porque los grandes señores o los en toda la cultura prehispánica habían procesiones también cuando se trataba un rey de un punto a otro pues él no iba caminando en algún momento no que lo llevaban cargado y esas grandes procesiones pues usaban usualmente adornaban todo el piso con pino y flores entonces ya luego uno ve esos dos elementos importantes ya que uno nota en las alfombras que hay la conjunción de dos elementos eso es lo que es el sincretismo religioso y también estas estas festividades que tenían en el mundo prehispánico los grandes rituales iban acompañados del incienso no del incienso sino que del pon y el otro es el copal pero ya de Europa viene con el asunto del incienso y la mirra entonces todo eso dice que se va funcionando y por eso es que todo esto es muy importante toda esta cultura y dice y menciona que la Semana Santa en Guatemala pues es única en el mundo y es repetible pero ahora creo que hay un movimiento muy importante de parte del gobierno donde quieren hacer esto como un patrimonio de la humanidad entonces a eso van pero con la epidemia actual creo que no sabemos realmente si va como va a continuar entonces es algo de lo que nosotros vivimos aquí en San Martín Jilotepec correcto ¿qué nos puede contar acerca de las imágenes en San Martín Jilotepec doctor? pues hay cuatro imágenes que son muy importantes uno está el sepultado del Cristo yacente del Calvario el otro es el Cristo de Chitay el siguiente es el Jesús Nazareno de la parroquia y está la Virgen Dolorosa pero hay dos todavía dos imágenes así importantísimas que está San Juan y la Magdalena entonces leyendo un poco hablan de que para que se considere como una pieza de la época colonial tiene que ir desde 1573 hasta 1820 y estas imágenes de aquí de la población corresponden a esta temporada luego en imaginería colonial pues lo dividen en tres etapas a partir del siglo XVI es donde se instalan los primeros talleres en Antiguo o lo que es lo que responde las primeras ciudades de fundación de Guatemala la segunda época es en el siglo XVII es donde ya están se está en auge el barroco y luego en la tercera etapa es de 1717 donde está más o menos hablando del siglo XIX donde está en apogeo el periodo moderno neoclásico entonces respecto a esto hablan que al principio las imágenes más importantes en Guatemala eran talladas por españoles que obviamente venían por encargo que eran artistas de renombre y lo curioso es que todos los nacidos ya en Guatemala los creos o en ese tiempo pues ya estaban los creos los mulatos los indígenas eran piezas que eran de primer orden y estas piezas pues eran todo mundo quería tener por ejemplo en las lo que son las iglesias en las casas señoriales alguna pintura o alguna imagen y estas imágenes anteriormente eran talladas en madera mencionan que uno de los materiales más importantes era el cedro pero el cedro dice que lo tenían que lo cortaban usualmente entre febrero y septiembre porque es cuando tienen menos savia y usualmente la madera esta era cortada en una época especial que era en luna de cuarto menguante porque se cortaba además la madera cualquier día de la semana menos el día viernes y se recuerda que cuando hablamos de la marimba usualmente dice que se corta el palo de hormigo en luna llena porque es cuando tiene más concentrada la savia lo curioso es que esta imaginería con el tiempo pues dice que fue tomando auge pero lo curioso es que Guatemala tenía más pintura que imaginería pero la pintura no se ha conservado por la humedad el traslado los terremotos en cambio la imaginería es lo que queda pero es de primer orden igual que los talleres que había en Quito en Ecuador entonces esa es la gran importancia que tiene que tiene Guatemala el segundo punto es de que muchas de las imágenes anteriormente eran hechas así talladas totalmente en los talleres posteriormente como ya fue un edicto o una orden de procesionar las imágenes porque anteriormente dice que se procesionaban dentro de la iglesia no salían fuera de la iglesia por eso eran procesiones sin tramuros y luego dice que empezó a hacerse las imágenes habían de habían imágenes de vestir y habían imágenes de bastidor entonces no sé si se han dado cuenta que a veces cuando están por ejemplo en la iglesia en el calvario visten a una imagen pero lo curioso es que solo tienen el rostro las manos y los pies y en el centro del cuerpo es solo como que fuera un un bastidor solo dos cañitas así entonces por eso le pueden jalar el brazo a la pieza le pueden mover su pie o lo pueden poner lo pueden hacer así de muchas formas y entonces esto era muy importante porque eso servía para vestir una imagen y cambiarle de túnica y hacer todos los alelos que uno nota y lo curioso es que por ejemplo algunas imágenes las más antiguas y las más impresionantes dicen que tienen el rostro de alabastro y las manos porque esto es transparente y da la más o menos la tonalidad como de un muerto entonces por eso es que uno se impresiona al ver una imagen muchas de las imágenes que están hechas en madera están ensambladas algunas tienen gosnes por ejemplo los cristos que por ejemplo cuando le colocan a cruz lo amoldan y lo van colocando y lo llegan a una posición que sea la ideal pero muchos de los ojos por ejemplo es una máscara que tiene la imagen acá y entonces por eso le pueden poner ojos de cristal o si no los ojos pintados pero obviamente mientras más antiguo sea tiene más detalles y luego también usted puede notar que alguna de las de estas piezas pues tienen sus detalles muy importantes por ejemplo el Jesús de la Merced de Guatemala uno de los más antiguos esta imagen fue tallada por uno Mateo de Zúñiga y fue encarnada por Josep de la Cerda que era lo más importante que tenía en talladores en Guatemala y encarnadores y por eso esta imagen está considerada como la más antigua y la que tiene más detalles así que impresionan les contaba que en los libros que uno puede leer por ejemplo las imágenes las dividen en cuatro por ejemplo si uno quiere ver un Cristo por ejemplo un criollo podría ser el Jesús de la Merced de Guatemala un Cristo mulato el Jesús de la Merced de allá de la antigua Guatemala no sé si lo han visto y se parece mucho al Jesús de Chitay un Cristo ladino es como el Jesús del Calvario de la ciudad de Guatemala y se parece un poco al Jesús de la parroquia aquí de San Martín y el otro es el Cristo de Candelaria que es el Cristo indígena por qué razones entonces como la en antigua Guatemala pues estaba dividido en castas en barrios entonces en algunos lugares pues había gente española en otros estaban solo los indígenas en otro lado estaban los mulatos entonces estaban dividido en sectores entonces ante eso pues nos han contado y nos preguntan a veces qué tan importante es una imagen en una población pues lo que ellos dicen o los investigadores es que todo todo un pueblo toda la sociedad gira alrededor de una imagen por ejemplo en San Martín de Jirotepeque pues la imagen que tiene más preponderancia es el San Martín de Tur el patrón porque a él bajo él se edifica la población se le da nombre a una población se le erige una iglesia se nombran sus barrios y así va creciendo alrededor de una imagen la imagen desde que está le rinden culto la procesionan y todo por eso es el así como la imagen que estábamos hablando de Jesús de la Mercedes el protector jurado de la ciudad cuando habían calamidades tempestades pestes y lo que podía haber lo que había que hacer es ir a hacer las rogativas al Nazareno y a pedirle igual que no sé si recuerda que alguna vez dice que San Martín tuvo una gran calamidad y una sequía procesionaron a San Martín de Tur regresando de San Nicolás y los grandes aguaceros pero luego que usted me lo que usted me preguntaba qué importante tiene o qué importancia tiene las imágenes de San Martín por ejemplo el Jesús o el Cristo yacente del Calvario más o menos tiene una antigüedad de 200 años esta imagen fue restaurada en los meses de junio a agosto del año 2012 se llevó a los talleres del señor Carías parece que el IDAE o en Antigua donde hacen las restauraciones están muy ocupados entonces la hermandad pidió los permisos y se llevaron a la imagen el costo es alto una imagen más o menos se restaura por un dos o tres meses o a veces un poco más de tiempo y los costos no bajan de 20 mil quetzales y obviamente este costo quien nos cubre entonces todos pues hacen su colaboración pero el gran problema es que la restauración pues tiene un tiempo regresa la imagen y luego a los dos años la hermandad acá pues hace todos los requisitos y la imagen es consagrada se recuerda que esa fueron tres días de consagración eso fue casualmente el 30 de junio de 2003 y esa consagración pues llama la atención que es un ritual que hacen dentro de la iglesia vino el obispo estaba el padre y esta consagración no solo la hacen a una imagen también la pueden ser a una a una dolorosa puede ser un altar puede ser un obispo o algún algún rey que eso se practicaba antes en Europa y consagrar significa consagrare que esto se dice que tiene que tener una imagen tiene que tener por lo menos reunir cuatro requisitos va para ser consagrada tiene que ser venerada tiene que tener un gran fervor tiene que tener los requisitos muy importantes y esta imagen reunía todo entonces como saber que está consagrado pues usted ha visto que donde tiene esos agujeros de las cruces o de los clavos pues ahora tiene sus crucitas las cruces doradas y en los pies también y cuando hacen el ritual pues con aceite especial en la frente en el pecho en las manos y en las pieles pues es ungido una imagen entonces es consagrada y está por eso es de que cada año hay procesión porque tienen que celebrar el primer año de consagración segundo año de consagración y por ejemplo da la casualidad que cuando consagran a la imagen del calvario están celebrando en Guatemala más de doscientos y pico de años de consagración de una de las imágenes en la ciudad entonces es un es un ritual muy importante entonces hablando del Jesús del calvario pues es una imagen tallada en madera y lo curioso es que tiene cabellera de madera no es una no es una cabellera de de con la cabellera que utilizan ahora las imágenes pero el es una es una imagen de talla normal es como un da la apariencia que es un Cristo que fue descendido de la cruz y lo colocaron en una en una urna en ese tiempo pues el cuando se hace la consagración aquí en la población pues hubo procesión recuerdo de que cuando se hace el ritual del de la iglesia del calvario pues viene una urna de cristal viene toda la hermandad ahí con sus velas hacen una procesión bordean la iglesia y y entra entra y ahí es empieza la gran celebración al día siguiente hay una misa es el ritual de la consagración hay una procesión que es como que fuera semana santa y estábamos en junio lo curioso es de que para algunos era un tiempo de canícula pero un canícula de esas terribles que hay ahora y cuando van a sacar la procesión un gran aguacero entonces son cosas así curiosas que uno puede notar alrededor de lo que representa una una imagen luego la siguiente imagen que uno puede ver es la del Jesús Nazareno de la parroquia es bellísimo también toda la postura que tiene y su el porte ya fue consagrada también es si ya tiene sus ya tiene sus crucitas la siguiente imagen que no sé si ya las restauraron pero se ve muy dañada es la de Jesús de Chitay que creo que era de una familia y esta familia la la donan o la mandan al servicio a la iglesia y alguien que vino precisamente hablando del licenciado Rodas tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí un año donde vino un día y vio las imágenes y me dice esas imágenes son exquisitas no corresponden a la misma época porque da la apariencia como que trajeron un lote de imágenes y se confundieron las imágenes en época ¿por qué razones ocurría esto? resulta que en la reforma liberal cuando Justo Rufino toma posesión en el gobierno excomulgan no excomulgan sino que expulsan a la iglesia ellos toman el control del poder y muchas comunidades religiosas son expulsadas del país y toda la imaginería a buscar y a buscar resguardo donde guardarlas entonces creen que algunas de estas imágenes vinieron a la población porque hablan de más de 200 años de antigüedad entonces por eso es que a veces no corresponde por ejemplo si ustedes ven en el interior de la iglesia al Jesús de la caída es impresionante alguien me dijo este se parece al de me hablaban de Santo creo que era de la Merced o de alguna otra iglesia muy importante en la ciudad porque tiene casi la misma característica donde de la talla la figura entonces ahora el San Juan si ustedes ven al San Juan es impresionante la talla que tiene la forma como ve igual que la Magdalena pero hablando de Magdalenas esta es la Magdalena que tiene más más relevancia en todo el país esta es de la recolección es una Magdalena bellísima que dice que hasta tiene enamorados allá en la ciudad si porque es una talla pero exquisita pero como les digo las imágenes de San Martín pues tienen tal a mi me comentaba una una maestra y me decían que según ellos de que como aquí vinieron los españoles de último entonces ya trajeron lo mejor en San Martín entonces por eso decían que la imagen de San Martín es así especial pero si uno ve la de Santa Tomás de Castilla de Sololá hay una diferencia y me dicen son muy morenitos no puedo decir la otra palabra si algo de lo de lo que usted comenta es de que según lo que uno lee las imágenes mientras más cerca están de la de la antigua Guatemala son de mejor calidad que mientras más se alejan de la ciudad por eso es de que los por ejemplo no va a encontrar una imagen de la tal calidad digamos en un municipio o en un lugar recóndito si hay algunas que saltan esa norma pero usualmente dice que también tiene que ver la distancia y sobre todo el poder económico que tenía la iglesia para poder encargar con el tiempo dice que aparecieron las imágenes domésticas que era tal tal la necesidad de tener una imagen que todos pues mandaban encarar yo quiero también un San Martín yo quiero un Cristo Nazareno quiero pero iban bajando en calidad o en talla como las que quería la iglesia pero donde se encuentra en el interior de la iglesia luego parece que como lo pusieron a resguardo y si se recuerdan que antes en la iglesia uno podía entrar y miraba en el techo unas pinturas antiguas estas creo que las tienen bajo resguardo entonces todo eso es importante que se mande a restauración pero para restaurar ahora pues hay que tener permisos porque uno puede llevar una imagen o una pintura en vehículo lo para la policía y no tiene los documentos ahí se queda uno y se queda la imagen ese es uno de los temores también y otro de los temores que es que por ejemplo si usted tiene una imagen antigua y hace todo el registro y los papeles entonces otro de los temores es de que por ejemplo que ya saben dónde está la imagen alguien está interesado y le caen en la noche entonces esos son los grandes problemas pero creo que se puede se puede lograr todo esto y entonces veníamos en este aspecto de los nazarenos y sobre todo el cuido que deben de tener y lamentablemente esas imágenes que las pintaron pues ahí tiene que tendría que en su momento llegar a talleres de restauración hacer los permisos y regresar de nuevo a la población con la gran una gran pompa porque se logra rescatar parte del patrimonio de la población doctor usted nos podría ampliar cómo se celebra en San Martín la cuaresma pues de lo que estábamos comentando pues la cuaresma pues la particularidad que tiene es de que notamos que está el pregón lo que habíamos dicho que está el pregón de Semana Santa o los pregoneros allá afuera de la de la iglesia y siempre ellos están ahí todos los viernes interpretándolas eso se llaman toques de Semana Santa y es una labor que realmente es de admirar porque sin que uno colabore o uno colabore o uno tenga que ver algo en esto ellos siempre están ahí anteriormente doctor también me comentaban de que en los cuatro puntos o sea en las cuatro esquinas de la plaza también se mantenían un par de personas tocando tambor y tocando la caña diría yo tal vez antes como en el 60 o en el 50 me comentaban antes del terremoto todavía vieron algunas personas los que ya tienen sus años hablan de que en las esquinas yo me imagino que habían varias personas que venían a tocar el tambor entonces se colocaban las esquinas sí y entonces luego del tambor pues obviamente pues notamos nosotros que la celebración que diferencia a San Martín de otras localidades estuve investigando y juegos de taba pues no hay muchos en otros lugares también los juegos de tipaches que ya desapareció lamentablemente porque yo creo que ya no hay ya no hay cera porque para eso se necesita en su momento la cera negra de las abejas ahí están las abejitas las otras las doncellas están las serenitas y está la cera la cera canche pero obviamente los niños ahora pues ya ya no a lo más que llegan son a los tazos pero no se compara el juego de cera y hay anécdotas y hay anécdotas muy importantes de celebración del municipio pero por ejemplo personas que han visto otras procesiones y han visto las de acá pues les encantaba antes cuando la celebración era de los vía cruces de los viernes de cuaresma que eran eran procesiones así de como de 8 12 14 brazos muy cortas era lo curioso que les llamaba la atención es que los nazarenos a veces llevaban una túnica de unos colores extraños verdes celestes rosados y usualmente los colores de pasión deben ser rojo o un corinto y los colores ya del yacente deben ser oscuros pero como dice que se va adaptando se va adaptando el entorno al movimiento entonces ahí es donde uno va viendo los ligeros cambios pero también algo de lo que es curioso es que lo que debe imperar siempre en un anda es la imagen y ahora pues como hay un mensaje espiritual en las en las andas que es tanto el adorno que ya no se mira la imagen y dice que una imagen junto con una procesión o con su o con su anda debe tener un mensaje espiritual que lo pueda leer fácilmente el quien está viendo y no debe llevar rótulos de nada absolutamente nada porque el mensaje debe ser comprensible solo con el hecho de ver pero debe imperar siempre la imagen porque como ahora usted ha visto que por ejemplo en los adornos ponen piedras un caballo un ángel o un demonio dependiendo del mensaje que quieran que quieran dar pero obviamente pues eso es lo importante del arte del arte sacro y de lo que hablábamos de que que curiosidades tiene el municipio pues también están las velaciones y una velación es algo único en el país donde uno nota por ejemplo en el calvario que es es donde más se nota esto que una velación es como un huerto es tratando de rememorar el huerto de Getsemaní que es también la los cuarenta días y ahí es donde ven ustedes un telón de fondo la imagen importante en el centro dependiendo del mensaje pero lo más curioso es la alfombra que tiene en el centro y toda la cantidad de frutas y verduras es una cantidad que por eso se llama un huerto y les ponen sus milpitas les ponen sus naranjas todo lo que usted se pueda ver en el mercado ahí aparecen en el huerto y obviamente pues San Martín ya ha avanzado un poco esto porque ahora ya hay hasta concierto de marchas que las marchas pues a veces uno las tararea pero si le pregunta a uno quién es el autor pues todos dicen no sé o cómo se llama pero lo curioso es que en la ciudad cuando hacen una procesión le entregan a usted un documento donde ya se sabe en cada cuadra quién o qué marcha van a interpretar y quién es el autor entonces toda la gente ya conoce en cambio acá pues todavía estamos en proceso de aprendizaje pues doctor realmente le agradecemos por su apoyo por sus conocimientos que gracias a a Canal 9 también que nos apoya en este caso de la Casa de la Cultura pues siempre estamos viendo a qué fiestas vienen para ver y compartir un poquito de lo que es aquí en Casa de la Cultura y para los que les guste por ejemplo ampliar sus conocimientos por ejemplo están estos libros como Pintura y Escultura Histórica en Guatemala también en algún momento les mostré que es historia y tradiciones populares de Cuaresma y Semana Santa y en Internet pues se encuentra también mucha información relativa a las hermandades o los nazarenos y todo pero algo que es muy curioso es de que es parte del patrimonio intangible de la nación y que comentábamos con un amigo de que estemos o no estemos nosotros la procesión sale y hay fotos que tengo recabadas por ejemplo cuando fue el terremoto hay una velación y no hay techo están todo destruido yo me acuerdo que después del terremoto allá en el Calvario crucificaron a Jesús y y me dan cuenta que fue así al al aire libre al aire libre y que si empezó a llover no le pusieron un ailo transparente pero me acuerdo de esa de esa alfombra que hacían así en el latrio en las gradas ahí fue la procesión si esas son curiosidades y luego las otras curiosidades que en el municipio pero creo que esto viene en la segunda parte que es la presencia de los romanos en las procesiones donde ya anteriormente pues todos cargaban la procesión aquí en el municipio así de particular como cayera luego ya las hermandades ya están imponiendo el uso del atuendo que lleva su capirote lleva su traje de cucurucho y eso lo importante de saber cada elemento que tiene su nombre por ejemplo lo del traje del cucurucho que se llama cucurucho por el cono ese que lleva y eso viene desde la edad media que para el afán de todo cristiano era visitar la tierra santa pero para llevar ahí pues ya llevan con capa igual la gente que hace romerías en Europa dice que también usaban un capirote pero en Guatemala se empezó a utilizar pero hubo algo muy particular que en el gobierno de Estrada Cabrera pues él fue víctima de un atentado y entonces la mamá le dice que quiere que la procesión pase frente a su casa en la zona 5 pero él obligó a todos los cucuruchos que no usaran capirote porque no se sabía si le iban a disparar entonces dice que desde ese tiempo se prohibió entonces ya otras hermandades usaban el capirote pero ya con la cara descubierta y usaban una como las distintas hermandades aquí uno nota que usan solo un el atuendo lila con su cinturón va una paletina y lleva su borrito pero eso es lo curioso entonces en San Martín pues ya hubo una época en que había más romanos ahora hay menos romanos creo que solo uno queda y los romanos pues de aquí era algo muy curioso que a veces usaban zapatos de fútbol con tarugos usaban medias de fútbol usaban kites algunos romanos llevaban relojes y algunos romanos utilizaban tengo fotos de romanos con lentes oscuros que es algo que uno dice en raya en lo en lo absurdo pero eso es lo interesante de ver eso porque eso es lo que enriquece una procesión que es algo que uno no ve en otros lados por ejemplo aquí no tenemos viacrucis en vivo en otros lugares como en en Guobetenango en Chantla creo que es hay ceremonias de crucifixión en vivo y les suenan ahí al que hace el papel de Jesús también hay hay cosas muy interesantes por ejemplo de lo que recuerdo es de que por ejemplo hay una historia y así como esas historias sabrán más de que el hermano Pedro estaba en oración y el Cristo que estaba crucificado le dice Pedro llévame y entiérrame en el coro bajo de Santa Catarina entonces hermano Pedro era pequeño de estatura entonces se descuelga al Cristo y se lo lleva en la espalda pero los pies van arrastrando y son varias cuadras las que él recorre y al recorrer estas cuadras pues sus dedos quedan raspados así y eso es lo curioso que eso se puede ver en la iglesia de Santa Catalina allá en la zona 1 de la ciudad de Guatemala pero hay una leyenda que se llama la procesión la procesión espanto donde uno una leyenda cuenta que un cochero o un taxista ya regresaba muy tarde fue a dejar a varias señoras después de que pasó la última procesión y de repente dice que lo oía boom boom y él decía dónde está la procesión pero dice de esta hora ya entraron varias ya entró la de tal esta ya entró la otra entonces él dice que empezó a apresurar el paso y dijo voy a ir a dejar el coche y me da tiempo todavía ir a ver la entrada porque muchos quieren ver la entrada de la procesión con la granadera que hacen la oración y dicen bueno ya todos se ponen a su casa y ya todo se acabó con la curiosidad que él persigue la esquina donde piensa que va la procesión cuando llega no hay nada va a otra esquina no hay nada va a la otra al final llega al templo y ahí logra ver la procesión entonces cuando él llega y ve la procesión no hay absolutamente nada entonces regresa a dejar su coche donde donde dejan los vehículos parqueados y el otro día lo encuentran muerto y esa leyenda va entre lo cierto y la ficción porque es una la procesión quería salir y por los problemas de la mandalla no la dejaron salir porque no recorrió muy corto y no habían no habían cargadores entonces así como es hay muchas leyendas muy interesantes que vamos a hablar en el siguiente capítulo ahí que estemos ahí platicando de la semana santa o sea que dejamos pendiente si dejamos pendiente una parte que es relativo a lo que es propiamente como es la semana santa en Guatemala y sobre todo en San Martín Jirotepec